Los museos siempre se han caracterizado por ser el lugar en donde podemos acudir a sorprendernos, a aprender y a poder interactuar con magníficas exposiciones. ¿Sabías tú que existen museos dedicados al sexo? En donde podemos encontrar desde los primeros juguetes sexuales que se usaron dentro de la historia hasta obras como de Picasso consideradas dentro de esta índole. Quédate, aquí hacemos un recorrido para los museos sexuales más famosos del mundo. En primer lugar tenemos al Museo El Erótica de Barcelona creado en 1987 en donde se exhiben obras de Picasso también como películas mandadas a grabar por el rey Luis, el gabinete secreto del Museo Nacional de Nápoles. Es bien sabido que los romanos tenían una alta apreciación por todo este arte. Desafortunadamente cuando se descubrieron muchas de estas piezas ya era tarde por lo que no se conservan en muy buenas condiciones. Pero existen desde las obras como falos, estatuas de dioses, lámparas, aceites, etcétera que nos dejan ver que realmente tenían un gran aprecio a todo este contexto. Quizá no hayas escuchado hablar con anterioridad de la ciencia falológica real. Es una ciencia que se descarga del estudio de los nepes de las especies. Y es que en este museo se encuentran las nepes de más de 800 especies entre mamíferos para su estudio. ¿Podrías creer que hay algunos que miden más que un humano promedio? En la capital de Holanda existe el museo dedicado a este rubro más antiguo del mundo pues abrió sus puertas en 1985. En donde se tiene una breve exhibición de artículos relacionados con el trabajo sexual. Pues es que aquí un país en donde incluso es legal y además se mantiene regulado por el gobierno. El Sex Museum de Nueva York es quizá el museo en este rubro más grande. Pues alberga una colección permanente de más de 15.000 objetos. Además de contar en su interior con un bar que sirve tragos con nombres relacionados en este aspecto. Quizá allí podrías pedir un té de ramo blanco o algo relacionado más en ese sentido. Este museo de Miami tenía la visión de demostrar al mundo que el arte erótico es más que simplemente no por. Y además que se podía ver desde un punto artístico. Museo de Máquinas en Praga. Y es que en realidad el humano lleva muchísimo tiempo inventando diversos juguetes para este rubro. Y aquí es donde se mantiene una exposición en donde nos dan un recuento temporal de los inventos a través de la historia. Este último museo de la lista fue una gran noticia cuando se dio a conocer que supuestamente adquirieron el nepe humano de un monje de 30 centímetros de largo. Y aunque en realidad no es una noticia confirmada, este museo está muy dedicado a la cultura rusa así como en especial a los gobernantes rusos. ¿Qué opinas de este top? Sin duda los museos siempre van a ser un lugar en donde nos podemos sorprender y aprender mucho. Déjanos todos tus comentarios, like y comparte. Estás en Todos Juntos Aprendiendo. ¡Gracias!